Promociones OM Record de Venezuela para toda Latinoamérica Llegó Manolo Guerrero, portugués deño rajado, cantador y parrandero y también enamorado Cuando llegó una parranda yo canto más que un carrao, me atrevo a jugar la vida y usted me pone cuidado Oiga Manolo Guerrero, lo veo como alebre estado, no se apure porque yo he visto muchos cansados No ha sido el primer coplero que yo cantando he tallado, si quiere vuelva si un tigre para matarlo lanceado Usted me puede matar, Evelyn en Guayamao, no ha sido la mujer que a mi se me haya negado Si eso llega a sucederme moriré encaprichado, comprar Evelyn García me tiene descontrolado Entonces por qué llegó si nadie lo había llamado, y aquí creo que va a salir como perro regañado Porque me está enamorando si usted es un hombre casado, además no es el coplero que se come este bocado Eso no importa, Evelyn, así me muera atorao, pero puso el orinoco en nombre tuyo graciao Por la corriente más fuerte no importa si muero gao, porque tengo la esperanza que tú estés del otro lado Caray Catirema no luce bien interesado, pero me estoy dando cuenta que tiene los días contado Y parece un burro viejo en un coruco cebao, coge el paso porque va en el arpa atravesado Coplero no se preocupe que estoy bien entusiasmao, mientras usted más me desprece canto más emocionado Y por usted yo me atrevo, amor y crucificao, que acepta mis amoríos hoy si puedo ser casado Presteme atención le pido, yo creo que se ha equivocado, yo no ando parando burro en un barrio al atascao Un hombre así como usted, mal vestido y arruinao, me dijo el negro palacios que ese sombrero es prestado No le haya caso a la gente, mucho es que me ha envidiado, porque yo ando bien vestido, algunos me han criticado Alpargatas y sombrero a mi nunca me ha faltado, y un caballo donde voy y para los toros goleado No sigas perdiendo tiempo que ya su turno ha llegado, por embusteo y fantocho va quedando mal parado Dándosela de bonito y anda de brazo cruzado, a mi se me está poniendo que eres una compleja Caramba señora linda, yo estoy muy acostumbrado, que la semilla que siembro buen provecho le he sacado Si usted ajena le llega como la vispa al melao, dígale a su esposo que ande conmigo ojos pelados Y que conquista mujeres un bando en buste trapeao, sepa que el alabacioso siempre será despreciao Conmigo usted va a salir corriendo caracoleao, y se me encueve en el monte de allá los saco perreao Oiga Manolo Guerrero, que bueno que lo he encontrado, ante todo mi respeto y con humildad sobraao Le voy a hacer una propuesta pa' que se sienta invitado, que opinas que dialoguemos al son de un nuevo callao Como me gusta ese ritmo pa' que hasta contrapunciao, paisanito Andrés Sereno para todos hoy restiao Tu sabes que soy llanero de lo que andas preparao, pa' discutir verso a verso nunca me ven desmayao Yo no dudo que en llanero ni por mi mente ha pasado, confío en su casta cura y es que jamas lo he negao Que lo traes de descendencia así como lo has mostrado, las hazañas de su abuelo me dejaron asombrado Mi abuela me enseñó mucho y agradezco demasiado, también puse de mi parte pa' ser llanero bragao Aprendí muchas labores por eso soy respetao, llanero amargo me dicen bien bueno que me ha quedao Él ya no ha sido la escuela de la que no me ha apartao, además de ser la tierra donde soy nacido y criao Desde pequeño viví en un caballo montao, bellaco pero muy bueno pa' trabajar con ganado Yo me recuerdo en la tranca alerta y muy avispao, porque dentro de un corral no se aceptan de cuidado Pendiente que no saliera un bicho para ajustao, así me parten los miedos pa' no vivir ajustao Cuando era el tiempo de hierra y me veían entusiasmao, aquella larga faena de cuero y pelo quemao Me cerro y me ajuste jodio después de haberlo tumbao, yo me lejen que a ven besos teniendo los cuellos queao Paisano y amanzador de aquello bien enseriao, que comandador y escuela nadie le daba un tallao Con caballo bien mansito ese era el resultado, así como yo lo hacía creo que nadie habrá amanzao Pregunté por mi llanura donde fui recomendao, por el lazador del bueno bastante he sido nombrao Los lazos y quiebra huesos no se me han olvidao, que fueron los que aplique pa' avión con tranco capao Por allá por papelón en un alto bueno trao, yo trabajé como peón y había un canao extraviao Coleador de la sabana me convertí en esos laos, porque cuando fui a buscar lo habían dicho muy malcriao En aduana tierra creo ya yo fui un peón solicitao, hubo un toro y una montaña que nadie lo había sacao No se dejaba ni ve porque era muy delicao, pero como soy un peón se los traje revientao Al llegar tiempo de invierno ya yo estaba preparao, para estrenar con algo nuevo me encontraba emocionao Ese recuerdo bonito lo mantendré conservao, en mi memoria llanera como lo mas apreciao Que cosa mi paisanito la nostalgia me ha llegao, recuerdo que cuando joven yo fui muy aconsejao Que me ponía como un tío a extender un alambrao, cada grandpa era un consejo que me tenia reservao Así me criaron a mi con el cuero conversao, de vez de cuando una pelanía estaba necesitao Mi papa siempre decía yo no lo criao tembloiao, ayude pa' la comida nunca se quede acostao Pa' llevar comida pa'l rancho yo no me estaba chantao, en aguas del portugués amanecía trasnochao Sin importar que la plaga me tuviera castigao, a las cinco de la mañana ya tenia bacre rayao Ese era mi diversión cuando subí el pecao, y pa'l saco lo coporo que es la cabata rayao Bristando todos los días lo que viniera gilao, acompañao con topocho del porruguito tembrao Allá en mi humilde casita no nos moríamos hambriao, porque yo fui cazador de los que hacían desvelao Me enrumbaba pa' aquel monte carriceando los venao, el plomazo era certero y no había fe le cuñao Que bonita remembranza y todo lo que hemos pasado, por ser hijo de este llano bellero si enamorado De esta tierra tan inmensa la que mi Dios ha creao, pa' dibujarla en canciones como cualquiera ha soñado Yo entrego una herramienta que es el folclor sabaneao, junto con el un gran lienzo pa' dibujarlo inspirado En cielo, sabana y palma, corral bestias y ganao, sendero, banco, calceta y los caminos trillao Ya no infinito y el día te llevo representao, a través del canto creyó y un sentimiento borrao De puro amor y cariño que está en mi pecho sembrao, siempre te defenderé, muchas veces lo he curao De escribir este llano mío todavía no me he cansao, de cantarte mucho menos lo juro hasta arrodillao Tengo palmas y arreboles aquí en mi mente he grabao, quizá por ese motivo es que yo vivo inspirado Camarita Andrés Sereno me gustó lo conversao, demostró ser de los hombres que tiene el talón rajao Aquel que dijo del llano de dientes identificao, con tu pasaje criollito de sentimiento sobrao Gracias Manolo Guerrero por haberme acompañao, un excelente cantante muy criollo y muy afamao Gran defensor del folklore, nuestro valor conservao, ese que defenderemos pa' que nos quede olvidado Oye Pepe está por fiel que hace bastante querido, con un coplero de casta bastante reconocido Venga Manolo Guerrero con tu gañote bravío, vamos a hablar del coleo porque el coleo es lo mío Porque el coleo es lo mío, vamos a hablar del coleo, escúcheme Manolo el trico de prendió el contrapunteo Como usted me llamó a mí, yo voy a llamar a Don Cheo, véngase para que cante al compás del bordoneo Al compás del bordoneo, véngase para que cante, acepto la invitación yo que conozco de este ársele Puedo hablar poco a poco de este deporte gigante, porque el coleo para mí de verdad que es lo más grande De verdad que es lo más grande porque el coleo para mí, vamos a nombrar algunos campeones de mi país Como José Antonio Otero que más le vamos a pedir, que hasta fuera de Venezuela coleando se hace sentir Coleando se hace sentir que hasta fuera de Venezuela, yo voy a nombrar un campeón que coleando tiene escuela Mis paisanos chiriseñas de tierras portugueses, toro queja la puerta, yo por el filo pasa en la arena Por el filo pasa en la arena, toro queja la puerta, yo le nombraré un coleador que coleando es vergatario José Manolo de Martínez, un coleador legendario, de esos que en la competencia no andan mirando contrarios Desde aunque en la competencia yo le voy a nombrar a Neocoleador de inteligencia Tengo recuerdos de la parte de en el sentencia, demostrándole a la gente que el coleando se respeta Que el coleando se respeta, demostrándole a la gente, voy a nombrar otro atleta que es bastante inteligente Ese Samira Ramírez es un coleador imponente, siempre anda entre los punteros, pueblo acompaña la suerte Pueblo acompaña la suerte, siempre anda entre los punteros, les hablaré de un campeón desde ya No cuariqueño, ese Gonzalo Escobar coleándole por empeño, es uno de los mejores coleadores de este suelo Coleadores de este suelo, es uno de los mejores, me persignó con orgullo para nombrar a estos peones Yo le nombré a Camarón campeón entre los campeones, te no fuiste para el cielo, para colear en el brother Para colear en el brother, te no fuiste para el cielo, allá está Barba, Tabaré y Signe Carabobeño Causó el trago en su época en lomo del peluquero, él era reconocido como todo un caballero Como todo un caballero, él era reconocido, ahora me toca nombrar a don Pedro Lucio Río Este campeón mirandino con tantos triunfos de mí, logró grande galardón y coleando era cumplido Y coleando era cumplido, logró grandes galardones, Luis Londoño un coleador que coleando tiene honores De mi patria Venezuela, él es uno de los peones que han puesto su nombre en alto por ahí en otras naciones Por ahí en otras naciones que han puesto su nombre en alto, en otro de sus aguileras que es el mejor del relato Hasta me quito el sombrero para nombrar este peonazo, es el que ha ganado más veces de este Deporte Berraco Este Deporte Berraco es el que ha ganado más veces, yo le voy a nombrar otro que cuando colea se crece Es el viejo Marga Marra que ha sido muchas las veces, que ha llegado de primero ganando lo que merece Sanajando lo que merece, que ha llegado de primero, me despido de mi taita y de Manolo Guerrero Es un placer para mí cantar con estos copleros y hablar de toros coleados, deporte que tanto quiero Deporte que tanto quiero y hablar de toros coleados, compadrito Manuel Prisco, gracias por haberme invitado Junto a Cheo Hernández Prisco hemos dejado un legado, de coleadores bien buenos y campeones afamados De campeones afamados, de coleadores bien buenos también voy a despedirme aunque no quisiera hacerlo Manuelito y Guerrero, ven un abrazo sincero, ustedes son un baluarte de mi fortor sabanero Alegre si estoy alegre, ay camarita pues me sobran los motivos, pues me sobran los motivos Ahora mismo al pie del arpa demostraré pa' que sirvo, porque mi cante dulcita cual papelón derretido Es el remanso del río donde el lucero hace nido Señores soy trovador, señores soy trovador, vaquiano de mil caminos Baquiano de mil caminos, soy defensor de lo nuestro desde que estaba muy niño Barrandero bebedor del amor empedernido Y si no me quieren creer pongo a mi Dios por testigo Soy el que canta pasaje, pasaje llanero y el joropo relancino Y el joropo relancino, cuando veo una muchacha me aclaro el pecho y suspiro Le tiro el caballo encima y si me corre la sigo Porque en cuestiones de amor soy el que bocho y arrimo Arpista alegre el bordón que suene barajustado como tropez de novillo Como tropez de novillo, como el murmullo del agua cuando el río está crecido Como el pitar del padrote cuando lo acecha el peligro Ya no viejo legendario como te añoro y te estimo Yo voy siguiendo la trocha Paisanos míos, la que dejó Florentino La que dejó Florentino La melodía de Romero, el verso de Pedro Emilio Ese cantar sabanero de Luis Loza del Cubiro Defensores de esta causa del llano reconocido Esta kirpa que les canto la traigo de mi llanura Envuelta en un pergamino Envuelta en un pergamino Trae olor a primavera revuelta con clavellino Que es el que con mucho orgullo para mi llano querido Pa' que la cante un complero que no pierda los estribos Amalaya un buen llanero, hombre criollo y sabanero de chimo en la capotera Que me conteste enseguida las preguntas que le haga según las reglas llaneras Tengo un atajo de bestias, algunos son de trabajo y otros pa' las coleaderas Con tu amano lo guerrero quiero probar su experiencia en materia sabanera Hacia adelante familia pero a pese del caballo cámara de vistequera Aflójele bien la sicha, le quite el freno y guamarra cerca de esa talanquera Ahí está esa canoa compacto pa' que el mocho se entretenga moviendo un rato la muela Y duelta el primer hachazo que abajo de este guamacho le respondo la primera Quiero capar un potranco esbirriondo y muy bellaco todo el de una relinchadera Ya se me alambró dos veces porque no respeta el hambre cada vez que veo una yegua Como es eso que la luna influye en forma directa cuando se escapa una bestia En fin no sé si castrarlo en creciente, en menguante, en luna llena o la nueva No me la ponga tan fácil la bestia siempre se escapa en la luna menguantera Pa' que no se hinche tanto y se recupere rápido de la herida que le queda Póngale mata gusano de ese tópico cristal que en el fondo nunca pela Y si no échale ceniza como lo hacía mi abuelo en la época gomera Tengo un potro dos añeros hijo de un padre importado y una yegua guariqueña Pero el potro se ha formado siete cuartas de tamaño lo me di en forma certera ¿Será que debo amansarlo? Me parece que es muy nuevo pa' empezar la trochadera Me da miedo que sepasme o también que se me logre portar con la curadera No lo dejes que en cogote póngale la silla fama y lo troche abierto afuera Échele a unos diez sillazos pero apriete las canillas cuando esté en plena faena Deje lo manso del lomo y lo para unos dos meses que el mocho se recupera Luego empiece a bosaliarlo con la falseta bola y por último lo enfrena A mi caballo de silla el otro día lo amarré y tenía una renqueadera Cuando revisó la pata en verdad me sorprendí con lo que mis ojos vieran Pues la corona del casco la tenía muy aguaita y la azucuraba entera Yo otro que tiene infección y pensar que te ha da el casco eso más me desespera Compa no se desesperen lo que espabila a un mono le diré en plena carrera Su caballo tiene rola también lo llaman anillo y otro le dice chinela Por Dios antico eso requiere descanso porque va a mudar el casco le duele y le da renquera Inyectale yodofén y tenga mucha paciencia pues será larga la espera Allá en la caballeriza tengo una yegua mestiza de brega en las coleaderas Después de tantas batallas la pobre tiene en las patas chichones por donde quiera Los tendones recrecidos ya no hayo que más ponerle he probado muchas cremas No ve la cosa y he gastado una fortuna comprando las medicinas que en la agropecuaria llega No siga gastando plata que le tengo una receta de la época de mi abuela Busque manteque cajaro también manteque raya y le junta en la cañera Subele bien los tendones, las gomas y los chichones y verá como los quema Yo se lo juro esos son remedios viejos pero efectivos paisanos para aliviar el problema Al son de este chiriguare te agradezco en mis cantares tus datos son una escuela Me retiro complacido y alegre porque he aprendido tus lecciones sabaneras Son costumbres del llanero esos remedios caseros que con el tiempo se heredan Hay que mantenerlas vivas pa' que no se acabe el llano de extirpe, criolla y veguera El llano nunca se acaba gracias a la idiosincracia, póngame cuidado pareja Es verdadísta porque el llanero si siente por su cultura y su gente sentido de pertenencia Aquel que nace en el llano, el llano nace con él porque corre por sus venas Soy orgulloso, yo defiendo a mi llanura y lo seguiré haciendo hasta el día en que yo me muera Yo soy un hombre bien feo, gordo por naturaleza pero con ideas bonitas metidas en mi cabeza Excelente caballero esa ha sido mi grandeza, amable con todo aquel que alante se me atraviesa Brinco en una sola pata cuando mi mujer me besa porque ellas son para mi la más grandiosa belleza Yo al lado de una mujer pago cien cajas de cerveza porque ellas son más sabrosas que pastas con mayonesa Meto arpitas al estible junto con las cuerdas gruesas que yo le sigo cantando con talento y con destreza Cuando estoy en mi chinchorro no espero que otro me mesa porque soy más resabiado que un perro abajo de una mesa En mi tierra el hombre macho se cae pero se endereza a mi me pasa una vaina cuando se me fue Teresa Ella pensaba que a mi me iba a matar la tristeza yo estoy vivito y coleando y a ella ni se le regresa Ay la 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 y porque es un grito en mayor señores pongan cuidado no es ningún seis por derecho es un carnaval gritao Ya acostumbrábamos antes por allá en aquellos lao los copleros de mi tierra si éramos cuatriboleao En esos bailes rumbosos de un año pa otro mentao Ya había michen de mesano y se comía buen canao y se comía buen canao Había michen de mesano músicos pareja verso quinteto del suelo plano Se tocaba se bailaba se cantaba mano a mano Este carnaval gritao un coleago y sabroso hermano en bailes de hasta ocho días en invierno y en verano La alegría se desbordaba como el agua de los caños Hoy al recuerdo me arrea de mis tiempos de mediano Cierro los ojos y pienso allá no amundo mi llano Cierro los ojos y pienso Mientras voy arreviatando el final con el comienzo Comienzo como el corrió que va entreteniendo el lienzo Pienso que se va nutriendo de algarabía y de silencio Silencio que me despierta soñando en mi llano inmenso Inmenso como este canto arreviata o en mi verso Arreviata o en mi verso inmenso como este canto Canto que va perfumado con aroma de mastranto Mastranto que me impregnaba con el rostro de su llanto Llanto que se impregna suelto por el llano que amo tanto Tanto que no me avergüenzo decir como cuando y cuanto Cuanto sufro, cuanto río y como hago si es que aguanto Aguanto cualquier invierno del sol ardiente en su manto Manto de la madrugada aliviame este quebranto Música Música Ay, la 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 y aliviame este quebranto manto de la madrugada Que me quiero referir a mi música sagrada Para que el que no lo sepa esta esta identificada Con el ritmo de joropo, pasaje, golpe y tonada Que el arpa cuatro y maraca acompañan una balada Dicen que es apetitoso, a mi no me sabía nada A mi no me sabía nada, dicen que es apetitoso Hablemos de cosas buenas y saldremos gananciosos A mi el hambre se me quita pensando en mi llano hermoso Donde el sentimiento es grande cual horizonte copioso Los amores rinden mas porque el terreno es frondoso El cielo besa la tierra horizonteando amoroso Ya me voy, ya me despido, no se si fue melodioso El carnaval ramireño gritao, goleao y sabroo Ay, trae mi copla criollita con olor a mastrantal La gamelote trillao cuando pasa el animal Cuando pasa el animal de la llanura infinita Trae la musa esencial que hace que se vea el borote Mi máquina cerebral Mi máquina cerebral, el llano nació conmigo Yo nací con el igual Y unidos siempre los dos Andamos en el sitial El llano yo si lo quiero Es mi terruño natal Donde se peina la paja con brisa del chaparral Yo soy un peón de sabana Cabretero y caporal Ordeñador en que será mi trabajo laboral Caluero de todos los ríos Entre carama y caudal Testigos son los barrancos Cobijos por el boral Recuerdos, tantos recuerdos Del viejo camino real Que me marcaba mi rumbo Por la orilla del raudal Sintiendo a pata pelada Los puyazos del huecal Y a pesar de tantos golpes Tengo una vida normal Para componerle al llano Me otorgaron credencial Y en cada composición Tengo un prestigio armonial Que me otorga la llanura Y su encanto natural Para ser compositor Comprero a carta cabal R away OCD Arkansas Tengo un prestigio armonial ọi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De cameo la bravura y valentía personal, virgen de la coromoto, mi patrona espiritual. Ilumíname el camino con tu vientre maternal, al conjunto que me toca y al público en general. Por el camino del bien, líbranos siempre del mal, ya tengo que despedirme, le pongo punto final. Pero dejo mi canción volando en el vendaval, que la compuse una tarde bajo un verde morichal, con la melodía sonora y el trino de un turutial. O.M. Records, apoyando nuestros talentos.